Baba Yga es un personaje de la metodología rusa descrita como una bruja vieja, malvada y misteriosa. Se dice que vive en una cabaña que se encuentra en el bosque y tiene patas de gallina, lo que le permite moverse rápidamente de un lugar a otro. Baba Yga es retratada como una anciana fea con un nariz grande, dientes afilados y manos huesudas, y también vuela en un mortero con escoba. Según la leyenda, Baba Yga es mala, pero puede ser buena. A menudo pone a prueba a aquellos viajeros que llegan a su cabaña y si superan con éxito todas las pruebas y dificultades y demuestran coraje y astucia, entonces reciben su ayuda y al contrario, si muestran debilidad o cobardía, podrían acabar siendo devorados por ella. Baba Yga come a los niños, los mete en el horno y disfruta su comida después. La imagen de Baba Yga puede variar según las interpretaciones y historias en las que aparece, pero en la mayoría de las tradiciones es conocida como una mujer malvada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!